Me llamo María Yolanda Dabouzaade, vivo en Coatzacoaicos, Veracruz, en el 1007 de Verdo. Yo nunca he acostumbrado a tomar medicamento y hace muchos días que estaba con mucha tensión, no podía dormir, tenía mucha ansiedad, me levantaba a comer a cada momento. Y me dice mi esposo, mira, compré el Dulé, tómalo. Lo tomé, pero sin darle mucha importancia. Y en la noche dormí muy bien, lo seguí tomando y se me quitó la ansiedad de comer, se me quitó un poquito el apetito, dormí muy bien, se me quitó el estrés y el cansancio. Y esto pues lo vi como a la semana de estarlo tomando. Y desde ahora pues me siento muy bien y lo recomiendo a las personas. Yo les digo que todo lo que dice el folletito no es todo lo que el Dulé hace, que es un producto maravilloso que a mí, todo lo que a mí me hizo, pues no lo vi yo en el folleto como que dijera, esto es lo que Dulé hace, ¿no? Y en el organismo de cada quien creo que reacciona distinto. Yo me siento muy bien y muy agradecida por conocer este producto. Gracias. 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 Gracias.